Música Bueno, aquí estamos de regreso con esta pareja, este matrimonio que viene a hablarnos de su historia, de su vida y que quiere compartirlo con nosotros como signo de que todo es posible, ¿verdad que sí? Bueno, ustedes que vienen de situaciones difíciles ya, se conocen, comienzan a tratarse y deciden que quieren casarse. Ahora, claro, como manda Dios, ¿no? Como manda. De la manera, sacramentalmente, en la presencia del Señor, pero ya esto implica una responsabilidad. Ya no es tan fácil la cosa, ¿no? No. Como pasó con el caso de usted, que usted dijo, bueno, esto no está funcionando, pues yo puedo romper esto. Pero ahora vamos a tomar una decisión sobre un matrimonio que no vamos a poder romper mañana porque ya no nos guste o no nos convenga. Es algo para toda la vida porque el matrimonio dentro de lo que es el sacramento del matrimonio es para siempre. Y es una decisión muy seria porque es una decisión en la presencia del Dios. El Señor es con Él que hacemos un compromiso y un juramento de estar juntos para siempre, ¿verdad que sí? Ante esa situación, yo me imagino que ustedes como personas de fe, al momento de decidir casarse, ustedes tuvieron que pensarlo muy bien. Claro. Y sobre todo viniendo de las experiencias que ustedes venían. Entonces, ante esa realidad yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué usted vio en Él que siendo usted una mujer de fe, que sabe bien lo serio que es el sacramento del matrimonio y que usted se casó para toda la vida y se iba a casar para toda la vida, ¿qué usted vio en este hombre que le llevó a tomar esa decisión a usted? Yo vi en Él esta misma parte del temor de Dios y que era también un hombre de fe que a pesar de la adversidad, el tiempo que tenía en la comunidad, él no se alejaba, sino que estaba pendiente. Eso me ayudó porque con el matrimonio, con Dios en el medio, yo decía, que Dios esté en medio de nosotros, nos puede guiar, nos puede ayudar. Pero fui enamorándome ciertamente de su forma de ser, una persona consciente, comprensivo, que a pesar de las situaciones de carácter distinto, o sea, el milagro más grande que Dios nos da es el perdón. Porque, por ejemplo, podemos tener diferencias en un momento, pero no tardamos mucho en reconciliarnos. O sea, que usted vio esa capacidad de Él, de capacidad de perdonar, quizás viendo usted la situación anterior que Él vivió y cómo Él la manejó, y lo que le fue posible a Él comprender y perdonar quizás esa situación que pasó, eso lo llevó a usted a entender que este era el hombre que usted quería para compartir el resto de su vida. Definitivamente. Y tomó una decisión tan seria como la que usted tomó en ese momento. Sí. Y en el caso de usted, que también usted quería tener una experiencia diferente. Sí, claro. Y usted estaba tomando una decisión muy seria que ya no podía romper tan fácilmente como usted ya estaba haciendo con la anterior relación. ¿Qué usted vio en ella que realmente lo llevó a convencerse de que usted podía tomar esta decisión? Bueno, yo puedo decir que a mí, estuve primero, el sacerdote me puso a elegir, primero me dijo, o Dios, o esa mujer. Y después de esto yo veo cómo el Señor me pone a esta mujer delante, y yo que quería un matrimonio santo. Y yo veía que ella valía, o sea, la valoré para formalizar el matrimonio porque, como usted decía, que para toda la vida. Yo me lo creí y yo dije, si el Señor lo permite, ella será para siempre. Y hasta el día de hoy estamos ya con este tiempo, ¿no? Sí, sí. Lo importante aquí es lo que usted acaba de decir. Usted dice, yo quiero un matrimonio santo. Santo significa dentro de lo que es la gracia de Dios, que es el sacramento del matrimonio. De hecho, usted viene de una experiencia diferente. Muy diferente. Donde la bendición de Dios no se había pedido, ¿no? Ustedes no habían logrado tener un matrimonio bajo esa gracia de Dios. Y usted entonces ya no quería eso. Usted quería lo que Dios ofrece para el hombre que pone su vida juntos en su presencia. Y eso es muy importante porque Dios le regaló a usted la luz de poder darse cuenta de la diferencia que había entre lo que es un matrimonio donde Dios no está y un matrimonio donde Dios está. Y eso era lo que usted quería buscar. Claro. Que Dios le dio esa luz de poder entender esa necesidad y eso era lo que usted buscaba. Y eso entonces lo lleva a tomar la decisión de ustedes de casarse. Sí, claro. Se casan hace ya 17 años, ¿no? Sí, 17 años. Usted sabe que el noviazgo y el matrimonio son dos cosas diferentes. En el noviazgo hay muchas cosas que la dejamos pasar, otras cosas no las dejamos ver. Muchas veces esas cosas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, no las dejamos ver. No, eso se oculta. No, no, no nos molestamos tanto, ¿verdad? Dejamos pasar las cosas, pero una vez que llega el matrimonio como que ya no tenemos tanta paciencia. Se rompe un poco. Una vez ustedes casados, ¿cuál fue la circunstancia que ustedes entienden que comenzó a molestarle más, a crear conflicto entre ustedes? Si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que primero comenzó a complicarse? Bueno, obviamente yo tenía una hija y ya tenía siete años de edad y entonces el aceptar ella a mi esposo era un poco difícil para ella cuando ella era hija única y nada más estaba... Yo era su mamá y su papá. Pues el irse adaptando a que hay otra persona alrededor de mí que también, diría yo, le estaba quitando su cariño, su amor, fue difícil. ¿Y eso creó dificultad entre ustedes dos? Y entonces hubo un momento en que hubieron momentos difíciles entre él y yo, pero una de las cosas que siempre nos aferramos era la oración. Pero yo quisiera entrar en eso porque es un tema importante. Usted sabe que existen muchos matrimonios que tienen una situación como la que ustedes tienen. Donde hay un hijo que viene de otro padre, luego se lleva esto a un matrimonio con una persona diferente y ya esto se formaliza todo y todo está muy bien. Pero el corazón de esta niña entiende, bueno, este no es mi padre, o sea, ¿cómo manejamos esto? Y es una situación que se presenta muchas veces y que hay que saber manejar muy bien. Y yo quiero este tema tratarlo con ustedes dos para saber qué tanto, ahorita vamos a hablar de cómo lo resolvieron. Pero yo quiero saber qué tanto se complicó esto. Por ejemplo, esta muchacha reaccionaba, muy natural, su reacción muy humana, ante un extraño para ella. Para usted no lo era, pero para ella sí era un extraño. ¿Cómo reaccionaba usted ante la situación de esta niña, quizás cómo lo trataba? ¿Cómo reaccionaba usted? ¿Qué causaba en usted la reacción de la niña? Muchas veces me sentía muy molesto porque también vivía otra persona con nosotros que la cuidaba a ella y cualquier evento que sucedía se lo contaba a ella. Entonces ahí venía el mal, el malestar. Pero yo cuando sentía la molestia, yo también le pedía a Dios que me ayudara a poder entender la situación. Vamos a hacer una pausa porque yo lo que quiero es ver, usted acaba de decir algo muy importante. Usted dijo que había una persona que cuidaba a la niña, entonces cuando pasaba cualquier cosa, esa persona iba a contarle a su esposa. Y ahí venía el problema de que lo contaba como ella quería. Y yo quiero oír la reacción de usted ante esas cosas que pasaban porque esto definitivamente que puede hacer mucho daño en un matrimonio. Así que vamos a ver cómo ustedes se enfrentaron eso y cómo lo resolvieron después de esta pausa. Con su permiso y el permiso de ustedes. Regresamos seguido. Regresamos. 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 Regresamos.